Citizen modelo AW5009-JON-03W Este es un reloj de Star Wars de la línea Han Solo y les comento las características. Viene con una correa de piel en color café, caja de acero en tono plata, un dial azul con Vivos de Star Wars, luminoso en la oscuridad, fecha ubicada a las 4 horas. Viene con el calibre J810, es de movimiento EcoDrive y cuenta con indicador de reserva de energía baja. Cuenta con un cristal mineral antirreflejante, resiste al agua 100 metros y la medida de caja es de 43 milímetros. Este reloj fue lanzado en el año 2022 por Citizen y Star Wars y es totalmente recomendable por DCM Store.